Hoy estoy aquí, mañana en otro lado, me voy de feria en feria exhibiendo mi ganado, pues este es mi destino, pues este es mi trabajo, y así... Pero ahora vamos a profundizar un poco más, para que ustedes puedan ver el lote que maneja aquí este amigo en el tránsito San Miguel. Sé que les va a gustar y espero que puedan disfrutar de este video que van a ver a continuación, y les exhibiremos el catálogo de animales. Y para que ustedes sepan, aquí los van a ir viendo uno por uno, pero la mayoría son encastes, todos son encastes, pero quieren saber que encastes son, pues en su mayoría son girolandos. Y como habíamos explicado en otros videos, este encaste girolando es muy bonito, porque combina la resistencia del giro, con la productividad lichera del Holstein. Este es girolando, de ahí viene, entonces el girolando es una, es una raza, ¿cómo le llamamos? No sé si llamarle sintética. Ahora, si no es así, corríjanme, el asunto es que unimos estas dos razas, el giro con el Holstein, y así tenemos la famosa girolando. Y recuerden otro detalle, no es una combinación 50-50 el girolando, ¿verdad? Si no, más bien es una combinación, donde tenemos, vamos a ver si me acuerdo, sacando 8 partes, 5 octavos sería el Holstein, y 3 octavos sería de la raza giro. Así es que, así es, sí, tiene que predominar lo de la productividad lechera, y un poquito ahí, el, la resistencia del giro. Eso es lo que me quiero dar a entender. Y si no, pues si los hice de bolas, perdónenme, por favor, perdónenme. Pero ahí tenemos, girolando, de esos tiene aquí en la mayoría, en esta ganadería del tránsito de San Miguel, que ya les hemos dicho, si ustedes quieren, ahí nos llaman, para poder darle el contacto del amigo, y ahí ustedes pueden, ya negociar directamente. No tengo los precios, ahí les voy a quedar a deber, saben que trabajamos en eso, por poder darle los precios. Sé que me van a llevar pedradas, por eso, pero, ay, tengo que ponerle el pecho a las balas otra vez, porque no toca de otra. Y está bien, si yo estuviera del otro lado, y quisiera comprar, me imagino que también me molestaría. De repente miro una bonita y digo, quiero saber cuánto cuesta, quiero hacer mi presupuesto. Y este infeliz de Ricardo, no dice el precio, por Dios, hay que vender, vender, bueno, como sea, ¿verdad? Pero ahí tenemos, y aparte del encaste girolando, también tiene encaste jersey con holstein, dos razas europeas. Porque el jersey es británico. También él tiene de esos, jersey con holstein, no sé si tiene una, un nombre así como el guirte. El jersey con holstein y el guirolando, el jersey con holstein, no sé si tiene, tiene su propio nombre, pero por lo menos ahí les digo que, que hay la combinación de jersey con holstein, eso también, ¿verdad? Entre ellas, ahí, entonces son de dos encastes, y aquí tenemos, guirolando y jersey con holstein, en la hacienda, o en la ganadería de El Tránsito. Muy bien, ahí, ahí tenemos esto, estaba buscando aquí información sobre el jersey, porque el holstein, pues ya lo manejo perfectamente, que es lechero, campeón lechero. Los jersey, vamos a ver, estoy buscando cuál es su, su máxima, si es carne o es, o es leche, pero aquí no me está dando la, la información, porque mientras les hablo, aquí estoy buscando en internet. De aquí me auxilio, solamente dice que es de taña pequeña, más bueno, aquí, aquí encontré algo, que su leche es un poquito más espesa. Me imagino comparándola con la holstein, el jersey tiene la leche más espesa. Muy bien, ahí, también ustedes confirmen, porque a veces ya ven que uno lee internet, y ahí se lo pueden enganchar a uno, ¿verdad? Y dar mala información, y esto lo digo porque, sabiendo que tiene de esas, de esos encastes aquí, en el tránsito, para ir viendo en qué puede servir. También es lechero, solo que, la diferencia, por decirlo así, es que, es más cremosita la leche del jersey, y combinada con el holstein, pues, ahí tienen una buena productividad, porque el holstein, eso es lo que aporta, y el jersey, el espesor de la leche. Espero haberlo entendido, espero estarlo orientando bien, pero si no, yo lo leo en los comentarios, ahí ustedes me van a decir, que sí o que no, ¿verdad? Esta información que les estamos dando, así que Cristian nos hace el favor de darnos estas imágenes, muy bonitas, muy interesantes, y la verdad que, fue un esfuerzo, ya que como ustedes pueden notar, tocó hacerlo un poquito bajo la lluvia, el terreno estaba un poquitito aguado, Cristian tuvo que meter esos zapatos en el lodo, pero todo por servirles, y ya pues, ahí estamos viendo estas razas. Vieron ahí las guirolando, ahí manchaditas, guirolando, ya más o menos tienen su vista, ¿verdad? Ahí la combinación, algunas, como les digo, jersey con holstein, en algunos se ve que quiere predominar el holstein, ¿verdad? Ahí vemos lo blanco y negro, así como parchadito, o si no, pues ya como este, así con un tamaño pequeñito. Así es que amigos, ahí les agradecemos mucho, por cierto, quiero aprovechar de que, el gran apoyo que le han estado dando a los videos, y miren que si me quedo corto, yo queriendo contestarles mucho, 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 queriendo interactuar ahí con ustedes, pero me está costando. Si leo los comentarios, eso sí, pero yo quisiera, la verdad, como mi ideal, contestarle a cada uno, no solo verlo y decirle gracias, sino que interactuar un poquito más, pero de repente me cuesta ir dandole el concentrado al ganado. Eso para que dé buena leche, porque recuerden otra cosa, y aquí otro secreto ganadero, que la vaca puede ser muy holstein, pero no va a dar leche así nomás, también hay que meterle, hay que darle su energía, y lo que saldrá por la ubre tiene mucho que ver con lo que entre por la boca de ellas, por el hocico, lo que ellas mastican, así es que hay que darle de comer también, como pueden, pueden estar en potrero, pero aquí también le dan su, su ración de comer, concentrado, y ahí van, 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 se les ve felices ahí, van a meter su cabecita, y van a comer, así es que les agradecemos, ya casi va terminando el video, vamos a ver, todavía tengo un par de minutos, recuerden que estamos desde esta ganadería de El Tránsito, departamento de San Miguel, es famoso por el tiangue, pero no estamos en el tiangue, estamos en una ganadería, cristian ahí, hasta ahí viajó para poderle brindar estas imágenes, dos tipos de encastes, guirolando y jersey con holstein, ahí tienen las bondades de estas razas, en estos encastes, para lo que usted desee, pídanos el contacto, con gusto se los vamos a dar, y síganos apoyando, por favor, en estos videos de El Salvador, en el campo, gracias, si llegaron hasta aquí, por ejemplo, verdad, a estos nueve minutos de video, ahí síganos escribiendo, y sigan viendo, porque les tenemos más, dentro de esta ganadería, como de otras, y todavía nos queda ahí, mostrarles más de la feria ganadera, y otras, hoy sí tenemos mucho material que compartirles, estén pendientes durante la semana, o no sé cuándo estén viendo este video, pero, vean ahí todo el material que tenemos, bonito, bonitos los ejemplares, así que soy Ricardo Escobar, a nombre de Cristian también, nos seguimos viendo en más videos de El Salvador en el campo. El Salvador ¡Gracias!